La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resenarse A escuchar el triste adiós que se puede retirar Cuando te hayas inundado en razón de mi vida Y el cual de la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar derecho y sin bendiga Y te voy a recordar por Dios que es muy bonito Tentame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pecho De mí no te lleves nada porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, todo tuyo La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resenarse A escuchar el triste adiós que se puede retirar Cuando te hayas inundado en razón de mi vida Y el cual de la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar derecho y sin bendiga Y te voy a recordar por Dios que es muy bonito Tentame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pecho De mí no te lleves nada porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, todo tuyo La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resenarse A escuchar el triste adiós que se te retiraba De tu amor y de mi amor no está quedando nada